En este video vamos a trabajar como georreferenciar una imagen tomada con un drone Patron 3 estándar por el caso es el mío, vamos a, vemos esta foto de un centro recreacional en el municipio de La Plata vamos a buscar el área de estudio, aquí la tenemos, le damos descargar la imagen tenemos aquí ya la información, información de que queremos y vamos a armar, donde tenemos la imagen vemos aquí la imagen, vamos a mirar la imagen de ahí la tenemos, son el mismo lugar que tenemos que hacer tomar unos puntos de referencia y ahora, quiero referenciar esta foto vamos a la imagen de este punto recreacional y vamos tomando puntos vamos a tomar otro punto, vamos a tomar este punto de aquí y vamos a ir a la imagen que vendría siendo este punto ahí ya vamos teniendo georreferenciado y a medida que vamos estamos referenciando más puntos podemos a medida que tenemos más puntos pues puede quedar mejor ubicada la imagen entonces aquí miramos como van se van ubicando las vías los lugares los lugares a la imagen a la imagen satelital y podemos colocarle aquí un poco más de transparencia y miremos 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 aquí las las vías las vías las viviendas y podemos lógicamente poder georreferenciar de una mejor manera georreferenciar de una mejor manera estos los lugares y que nos quede bien ubicada la imagen bueno entonces hasta aquí este video para utilizar las imágenes de las tomas con drones y georreferenciarlas en el art mat y